Esto quiero que os quede muy, muy claro. Y siempre que trabajamos a partir de la realidad, trabajamos a nivel empírico. Pero, dentro de trabajar por nivel empírico, es que si no trabajáramos a nivel empírico, lo único que haríamos sería elucurar y proponer ideas teóricas. No tendríamos datos, no tendríamos que pensar en recogida de datos. Las grabaciones no estarían en nuestro horizonte, solamente trabajaríamos con ideas, ¿de acuerdo? O sea, nosotros estamos trabajando a nivel empírico. Ahora bien, dentro de trabajar a nivel empírico, no lo confundáis para nada con lo experimentado, porque al comienzo de esta mañana, y me voy por un momento, si es que puedo subir rápido esto, me he puesto aquí, efectivamente. Efectivamente, cuando me he ido a la primera diapositiva de todas, cuando os he dicho que aquí está la metodología observacional, ¿sabéis dónde estaba el experimentado? Solo ahí, ¿lo veis? ¿No habéis visto dónde estaba el experimentado? Y es cuando el grado de control interno se ha elevado y cuando trabajamos a nivel de laboratorio, básicamente, no es nuestro caso. A nivel de laboratorio, cuando trabajará alguien del ámbito del deporte, pues que yo que sé, pues que esté estudiando, pues en qué medida vamos a tener una capacidad respiratoria para soportar no sé cuántas atmósferas, lo que preparan los alpinistas que van a subir a los nueve niveles, por decir algo. Entonces, sí. Pero será un estudio hecho en el laboratorio, con un control total, con este control interno máximo, con esta incidencia máxima en el participante del estudio, que no es para nada, lo que hacemos cuando trabajamos en la metodología observacional. Por eso, en comienzo, ya con esta primera diapositiva, hemos acotado que nuestro espacio siempre será debajo del grado de control interno. Ahora bien, todos, todas estas metodologías, son metodologías empíricas. Tanto en todos los casos, trabajamos con datos, trabajamos con parcelas de la realidad que estudiamos, y por lo tanto, son estudios empíricos siempre. ¿Está claro? Esto quisiera, sobre todo, que lo tuvieseis muy presente. Por esto no iréis, sí, sí, por esto no iréis, en todo un día, y aunque me escuchaseis durante veinte años seguidos, utilizar jamás la palabra experimental al explicar metodologías emocional. Porque para nada estamos trabajando con nada que sea experimentado. Es todo empírico, pero nada es experimentado. ¿Entendido? Y estos diseños que hemos visto son diseños observacionales. Lógicamente, nada no son diseños experimentales. La metodología experimental tiene sus diseños. Yo he sido profesor de metodología experimental en épocas de mi vida, y no tiene nada que ver aquellos diseños con los diseños observacionales. Son totalmente distintos en planteamiento, en resolución, y en interpretación final. ¿Ok? Bueno, y contestábamos. Me salto ahora en todo esto, porque entiendo que ya el tema de los diseños lo puedo, por lo tanto, dejar por visto y, por lo tanto, seguimos. ¿Alguna duda está aquí, desde que os he dicho esta refrescar conceptos básicos? ¿Os queda claro? Entonces, vamos a empezar a partir de aquí a ver cómo se va a llevar a cabo este proceso. Empezaría por decir que dentro de esta hoja de ruta ahora estamos empezando el segundo bloque. Acordaros que el segundo bloque, bloque que era amplio, bloque que abarcaba desde el registro hasta el control de calidad de datos. ¿Os acordáis cuando antes os lo había colocado ya en marcado? Un bloque que abarca cinco acciones metodológicas, por lo tanto, desde los registros hasta el control de calidad del dato en el bloque que en su conjunto se llama recogida de datos y su optimización. Y además le llamamos su optimización porque son datos que muchas veces se recogen habiendo cometido errores. Son datos que tienen alteraciones y, por lo tanto, primero tendremos que pulir y cuidar estas alteraciones. Otra cosa que os quería decir a empezar este segundo bloque. Fijaros como todas estas flechas son descendentes, excepto una, excepto esta. Yo que no doy puntadas sin hilo cuando pongo algo en una diapositiva, cualquier cosa que pongo tiene un simbolismo y un significado claro, es porque esta única flecha con doble punta que tenemos aquí entre registro e instrumento será, como veréis, porque se da una circularidad metodológica entre registro e instrumentos. ¿Qué quiero decir? Ahora veremos tipos de registro que hay, después veremos cómo se construyen instrumentos de observación y después veremos cómo utilizaremos instrumentos de registro para registrar. Lo vamos a ver ahora en el rato que viene ahora a continuación. Entonces, yo empezaría por deciros qué entendemos por registrar. Lo que intentemos por registrar pues es simplemente tomar una pequeña parcela de la realidad la que habremos anotado según los objetivos y la deberemos saber volcar volcar sobre un determinado soporte. Sobre un determinado soporte que hace 20 años o 15 años este soporte era simplemente lo que hoy día diríamos papel y lápiz como un recuerdo ya de un pasado muy lejano pero hoy día este soporte será un soporte informático será un programa informático. Por lo tanto, repito, sería volcar una parcela de la realidad sobre un determinado soporte y utilizando preferentemente un sistema de cómodos. Entonces, lo que ahora os voy a explicar quiero que entendáis una cuestión previa. Esto es importante para cuando uno aprende esta metodología. Después, cuando ya os sintáis brejados a ello, cuando ya tengáis pues una una cierta experiencia, esto que ahora os voy a explicar no os hará falta, lo podréis simplificar, podéis ya empezar directamente por registro sistematizado, directamente, pero la primera vez, aunque sea de forma ligerita, rápida, os lo debo comentar porque si no hay aspectos que se os pasaría en desapercibidos. Entonces, dos aspectos son los que deberéis ver aquí. Primero, empezaría por deciros, ¿se registra siempre igual cuántos tipos de registro hay? La respuesta es clara, tipos de registro que hay prácticamente infinitos. Es inmenso, inmenso, el número que hay de diferentes tipos de registro. Precisamente por ello, os lo he agrupado en cuatro grandes cajas, cuatro grandes prototipos de registro. Y de estas cuatro grandes cajas, lo que me va a importar va a ser los rasgos básicos, solo los rasgos básicos, sabiendo que luego hay muchas variantes en cada momento. Quería luego que os deseéis cuenta que si esta es la fase pasiva por lo que os comenté a ver, este tipo de registro propio de la fase pasiva, fijaros que nace y muere en sí mismo, queda solo, aislado. En cambio, veremos ahora como los demás sí que están entre sí vinculados, porque podrán irse cada uno transformando en el siguiente. Pero este no se transforma en nada. Repito, que nace y muere en sí mismo. Dicho esto, que voy a explicar así, migenito, para entretenerme, pero me importa mucho que en vuestra etapa de formación en tecnología, esto conocido y contenta, es claro. Lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, a partir de aquí, es de nuevo por qué tanta gente confunde y considera como sinónimos registro narrativo y descriptivo, que es un gran error que se produce. Mucha gente piensa que lo mismo con el descriptivo, el narrativo, no, no es lo mismo. Tienen una semejanza, pero tienen una teoría. Vamos ahora entonces a la siguiente diapositiva que tanto el registro narrativo como el registro descriptivo tiene cada uno de ellos dos, llamémosle, dos grandes vertientes desde las que contemplamos. Una vertiente es la apariencia. ¿Cuál es la apariencia de estos registros? Es lo que aquí pone plano formal. Esta apariencia o plano formal es lo único que tienen en común. Es que en los dos casos es registro hipotexto. Hipotexto es decir, para, para, contra, sobre todo. La apariencia es la misma. Pero luego hay un segundo aspecto que nada tiene que ver con esta apariencia que es su calidad informativa. Lo que aquí le llama plano no contenido. ¿Qué es esta calidad informativa o plano no contenido? Calidad informativa. Esto es lo que necesitamos. Que el registro sea para nosotros de elevada calidad informativa. Porque para mi estudio necesito tener datos que realmente me aporten la información sobre la que tengo que obtener resultados. Entonces, vemos ahora en la siguiente diapositiva que os he puesto en este títeta naranja mayor os he puesto las tres diferencias que habría en cuanto a esta calidad informativa. Para que no quedase excesivamente agarrada la diapositiva aquí no se he puesto referidos al descriptivo pero ahora os tiene que es lo contrario a lo que ocurriría en el narrativo. La primera, repito, en cuanto a calidad informativa el registro descriptivo utiliza una terminología muy precisa. El narrativo no. Estamos en una fase preparatoria en una fase de documentarnos en una fase en que estamos todavía delimitando el objetivo porque aún no lo tenemos delimitado. Por tanto, esto es conjunto aún no sabemos del tema o utilizamos términos inadecuados. Tanto primera diferencia en cuanto a calidad informativa. Segunda diferencia. El registro descriptivo siempre nos deberá especificar, siempre deberá quedar muy claro qué conductas debemos observar y por lo tanto cuáles no. quitarlos de vuestra mente si alguien piensa pero que nadie lo piense pero si alguien pensara quitarlo de vuestra mente pensar que cuando observamos debemos registrar todo. Este todo con nuestras capitales no tiene sentido. Registrar todo si alguien piensa que se puede hacer seria casi tan estaría por decir atrevido o incluso si queréis inconsciente pues que cuando yo he determinado yo que sé un jugador de hockey de bola y de baloncesto de fútbol o de lo que sea registro todo pero yo estuviese registrando yo que sé pues en colores son bancos por decir algo. Quiero que os deis cuenta que como acabo de decir esto que es tan absolutamente irrelevante pudiese haber muchas otras cosas que fuesen irrelevantes. Tenemos infinita información muchísima que obtenemos cuando tenemos una grabación videográfica. Yo quiero que todos sean muy conscientes que si quisiéramos la información que podemos obtener es inmensa. Pues cuando podemos obtener la información pues yo que sé pues en su mismo respiratorio si tuviésemos un medio adecuado que hoy día cada vez más se logra a través de pequeñitas bandas magnéticas que en el reloj en cualquier lugar se pueden colocar y bueno conozco personas de diferentes países europeos que están muy especializadas en eso y que hoy día se pueden conseguir. Por lo tanto son tantas las cosas que podemos optar que nos quedaremos por una parte de ellas. Por lo tanto lo que sí nos queda muy claro que lo que de verdad nos interesa según nuestros objetivos o lo que no nos interesa esto me ha quedado para no explicitar. En cambio en el registro descriptivo nunca en el registro narrativo nunca os digo en el registro descriptivo como pues está ahí es cuando queda bien especificado todo lo que debemos observar por lo tanto el resto pues es lo que no. Pero en el registro narrativo nunca en el registro narrativo estamos en la fase pasiva la fase que antes os he dicho la fase exploratoria de tanteo de yo situarme de estar colocado en aquel lugar una serie de semanas o de tiempo para enterarme bien de cómo es el día a día estoy pensando cómo acotar bien el objetivo no, estoy mucho más atrás no para decir qué tipo de conductas de los registrar igual es por lo tanto se le da clara diferencia en cuanto a calidad informativa del registro. Y tercera diferencia el registro descriptivo siempre siempre salvo rarísimas excepciones podría haber algún caso que no pero no más que este caso llegaría como mucho 1% o sea salvo raras excepciones el registro descriptivo es un registro secuencial ¿qué quiere decir registro secuencial? quiere decir que el concepto que antes os expliqué del seguimiento intransesional de ubicarme en este segundo peldaño de ubicarme aquí en este segundo peldaño quiere decir que lo que yo era registrar el orden orden o secuencia de aquí el nombre de registro secuencial ir registrando el orden en que irán ocurriendo las sucesivas conductas a lo largo de cada sesión y así sucesivamente por lo tanto la información la tenemos siempre organizada en torno al factor tiempo lógicamente en el registro narrativo vamos esto es absolutamente impensable porque el registro narrativo empezando porque es atemporal atemporal quiere decir que es un picoteo de cosas que anoto bueno esto creo que a veces es interesante pero esto pienso que no lo anoto no hay criterios una etapa verdad que los que trabajáis en deporte dicen mira ahora están peloteando los jugadores antes de empezar un partido bueno pues aquí estaríamos entre comillas peloteando a nivel de bueno anoto algo que me parece pero sin guía sin criterio sin nada previsto pues efectivamente es la tercera de estas grandes diferencias en cuanto a calidad informal visto esto ahora yo os pediría que miréis esta diapositiva para que entendáis este pequeño razonamiento que os voy a hacer si ahora cotejamos estos dos primeros prototipos estas dos primeras cazas de registro el narrativo y el descriptivo vemos que en cuanto a calidad informativa está clarísimo que es mejor en el descriptivo que en el narrativo por lo tanto un narrativo lo vamos a mandar a la papelera y lo puesto está encima ¿de acuerdo? vale esto es en cuanto a calidad informativa pero acordaros que los dos tenían un parecido que era la apariencia he diferenciado entre la apariencia y la calidad informativa en cuanto a la apariencia los dos eran tipo texto y ahora esto es lo que debemos de resolver ¿por qué? porque el registro descriptivo este este de ahí que tan bueno es en cuanto calidad informativa tiene un handicap tiene una pega la pega que tiene es que es tipo texto y el tipo texto y ahora os deberé de decir un segundo concepto metodológico lo que lo que es lo que lo que Gracias.